Está Alberto García, Eduardo Blancas y un servidor Tercio Villamar, les damos las gracias, los esperamos la próxima semana en el 11. Y quédense en el 11, qué programación de lujo. Gracias, buenas tardes. Amigos nuestros, pues hemos terminado con el partido, 13 puntos a los cómpores, 6 contra los Pieles Rojas. Transmisión especial de la final del fútbol americano en 1995, adelante con este musical. Y bienvenidos a mi Veloci Rap. Veloci Rap, 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 Veloci Rap. Somos los Pieles Rojas, un equipo de tradición. Nos gusta ser ganadores para muestra, basta un botón, Veloci Rap. Veloci Rap. Veloci Rap. Nos dicen los Veloci Raptores, somos guerreros del Jurásico, golpear en nuestro trabajo, pero eso de ganar, somos promotores. Veloci Rap. Veloci Rap. Veloci Rap. Al inicio de la temporada, nadie creía en nosotros, ganamos 5, perdimos 4, caímos con la cara al sol. Veloci Rap, Veloci Rap, Veloci Rap, Veloci Rap. Volvemos a ser un equipo respetado, muchos chavos quieren jugar aquí, todos serán bienvenidos, los Veloci Raptores. Los esperaremos así, Veloci Rap, Veloci Rap, Veloci Rap.